Hola amigos, hoy es el primer día que voy a estudiar el Real Book y pues la página 1 me está recibiendo con una canción bastante, bastante difícil de analizar. Aparte de eso, hoy no fue mi día, estoy peleando con la impresora y pues ha sido un día complicado, pero estoy decidido a estudiar el Real Book y compartirles a ustedes la experiencia. Así que pues bueno, vamos a examinar esta canción de Duke Ellington. Duke Ellington es pues uno de los grandes nombres que le vienen a la mente cuando se trata de los clásicos del jazz. Una persona que pues nació el 29 de abril de 1899, o sea que ya es bastante, bastante como que de los más antiguos. Y pues a mí me asombra la forma en que pues el jazz ya se había desarrollado en esas épocas tan tempranas. Bueno, he trabajado con muchas orquestas de jazz, compuso muchos temas importantes. Algunos de estos temas probablemente ustedes recordarán de esta canción Caravan, que se toca en esta película de Whiplash, de la que también yo he hablado en este canal. Y pues él es uno de los compositores de esta canción. Así que pues bueno, quiero que me acompañen que vamos a hacer el análisis de esta canción que no es para nada sencillo. Bueno, acá lo tenemos, es una canción que está en tonelidad de mi bemol menor. Y de entradita lo que me llama la atención es de que la armadura es una armadura de re bemol. Entonces, si está en mi bemol menor y la armadura es de re bemol, pues podríamos pensar que se trata de una canción que pues si no es dórico, por lo menos tiene un cierto sabor a dórico. Pero pues no podríamos decir, o yo no creo en mi opinión personal, que sea una canción modal. Entonces, bueno, vamos a analizarlo en mi menor, pues este va a ser mi primer grado de mi bemol. Y acá tendríamos en la bemol, pues este sería el cuarto grado. Hasta acá todo normal, ¿no? Aquí es donde empiezan a complicarse un poco las cosas, porque tenemos un sol bemol menor 7. Entonces, acá pues bueno, si no le queremos dar muchas vueltas al asunto, podríamos decir que se trata de un intercambio modal. Como tal, pues voy a utilizar acá el modo dórico, espero no equivocarme, pues eso lo veremos cuando estemos haciendo la improvisación, ¿sí? Por ahí, perdón por el enfoque, creo que mi cámara no me enfoca muy rápido por estar moviendo la mano. Bueno, y tenemos nuevamente primer grado, tenemos un si bemol menor 7 de bemol quinta, que pues igual podría tratarse de un intercambio modal. Aquí, pues la escala a utilizar, pues sería un locreo. Pues vamos a ver si nos da tiempo de utilizarla. Y si no, pues seguimos aquí utilizando un mi bemol menor, ¿ok? No, 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 no mucho importa, ¿ok? Si alguna vez nos equivocamos de alguna escala, pues no es el fin, no es el fin del mundo. Y hay acordes como estos que son bastante, bastante difíciles de analizar desde los conceptos que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Pero pues si alguno de ustedes tiene la respuesta, pues genial, ¿por qué no lo dejan acá en los comentarios? Pero para mí que son como que intercambios, vueltas modales, que podríamos analizar un poco más en profundidad, pero como tenemos un gran libro que analizar, pues no me ha dado como que el tiempo de ver nota por nota exactamente qué es lo que está pasando acá. Lo que sí quiero es, pues, averiguar qué escalas son las que voy a utilizar, pues, de acuerdo con los acordes que me está dando esta canción. Acá nuevamente tenemos las mismas cuestiones, el primer grado, nuevamente un sol bemol menor 7, donde voy a utilizar, pues, dórico. Y aquí, pues, o sea, lo que voy a básicamente hacer es que voy a utilizar mucho la escala dórico, porque todos estos acordes son como que intercambios modales. Y, pues, acá, según lo que nosotros hemos aprendido, pues, nos pega bien dórico. Y dórico es una escala muy amigable en muchas situaciones menores. Pues que sí, sí me la puso difícil Duke Ellington para hacer el análisis de esta canción. Y realmente quería hacer un video corto, pero, pues, nada, nada, nada es fácil en el real book, ¿no? Y, pues, bueno, me pongo a pensar. Duke Ellington, pues, se supone que empezó a componer sin tener conocimientos de teoría. Así que quizás algunos de estos acordes están muy hechos como que a capricho y han de tener una razón de ser. Pero, pues, lo importante es que nos divirtamos con esta canción. Y, pues, en general podemos ver que lo que vamos a usar mucho acá, pues, es dórico. Y, además de eso, decir que la melodía es bastante extraña, es bastante exótica, podríamos decir. Entonces vamos a procurar también hacer que nuestra improvisación sea así como que algo exótico. Y, pues, la forma en que voy a tratar de hacerlo es utilizando intervalos amplios. Así que, pues, bueno, amigos, este es el análisis del día de hoy. Y, pues, espero que podamos aprender más de esta canción y que, por supuesto, mañana sigamos analizando, pues, una nueva canción. Así que ahí lo tienen, página 1 de el real book. Así que, pues, será hasta el próximo análisis el día de mañana. Espero. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!